qué pasa gente como estamos aquí ya que estamos de vuelta por el canal mis niños les cojo hoy hoy les traigo un vídeo de corruptos tan jones un poquitito de una wheel súper barata súper súper mega hiper barata y que da una rentabilidad increíble pero no me malentiendan esta wheel para subir infamias un poco jodido a no ser que seas el jodido faker pero para lo que es ganar dinero peleando le a esos 83 a esos 82 que te puedes encontrar por ahí vale ganas mucho mucho silver vale ahora en la primera parte les voy a enseñar un poquitito la wheel y luego les pondré unos clips con la wheel en acción vale aquí tenemos la wheel que es la media que yo llevo si se fijan voy 1200 clavados bueno ahora me falta reparar para llegar a estos 1200 pero soy tan estricto sea la hice tan estricta que clavo los 1200 para ir lo más barato posible vale como veis la wheel me cuesta 350 mil por el tema de las comidas y esta maleta que llevo que la verdad si la traseamos si vamos con una maleta normal vemos que son 300 cuatro trescientos cuatro mil o trescientos diez mil más o menos lo que nos suele costar con una maletita tier 4 vale chicos y vamos 1200 de ip para entrar a esas tier 3 corruptas vale para empezar puntos a tener en cuenta vale antes de que les ponga los vídeos que comida llevar yo suelo llevar guisos para el combate para cuando invado o me invaden y una sopa para limpiar todo normal unos venenitos esto sí es muy importante ya que aunque limpien bien las manos negras a los bosses aplicando en un veneno aunque sea tier 4 los limpia súper súper mega híper rápido ya que la e de las manos negras mete un toñazo de casi 1600 una puta locura una puta locura pero bueno para que ustedes vean un poquitito así es como yo llevo las manos negras con la pasiva de sangrado el casco lo llevo en daño y evidentemente el resetear la armadura la llevo en daño pero algo muy importante vale las botas llévenlas en cd porque porque si nosotros nos fijamos al gastar nuestro combo realmente ahora no lo puedo gastar porque no tengo nadie pero al gastar nuestro combo vale la efe nuestra efe y nuestra efe no se resetean en su totalidad vale siempre quedan dos segundos si no tenemos esa pasiva si tenemos esa pasiva nos quedará como mucho un segundo o milésimas de segundo para tener el cd completo apretando sólo una de vale y muy importante chicos y ya les pongo los vídeos antes de ir a disfrutar de esta wheel que entiendan que es muy coin flip que quiero decir con coin flip que éste está esta wheel es capaz de perder casi con cualquiera pero también es casi capaz de ganar a cualquier wheel entonces es ahí que siempre puede ser un 50 por ciento por muy bien que juegue si el otro rival tiene un mínimo de q es capaz de darle la vuelta al combate de ahí que sea tan barata pero es tan efectiva que me veo la obligación de hacer este vídeo así que chicos espero que les guste el ratito de corrupta les guste la wheel que vale menos de 300 mil y te puedes hacer fucking millonetti aprendiendo a pelear y consiguiendo esa fama pvp que tanto ansiamos un besito les dejo con el vídeo dejen un like y les veo otra vez al final disfruten lo no 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 te puedo creer que eso me vaya uff menos mal menos mal menos mal te dije no puede ser que el bicho me haya alejado y porque quiere correr se quiere cambiar algo chico el gigantismo seguro tío las putas w pochita muerto yes las putas w pochitas tío las putas w pochitas hostia un fros de estos pochos tío uff esa capita traerla pa'ca que cogí el lado cabrón a 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 El maldito visionario ¡Dente puto! Deja de correr Veníte Voy a presentar a Manuela y María Izquierda y derecha Vení Fabio Fabio Capello Fabio por favor Estás esperando a tu Morgana Yo lo sé I know ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Perro! ¡Me resististe! ¡Es que la Morgana te la deniega muy fácil! ¡Puro! ¡Se tira la madura y no la puedes utilizar! ¡Hostia! ¡Que me estás moviendo a otro lado! ¡Vamos! ¡Justo cuando el boss tío! ¡Es que es una locura! ¡Cuando gasto veneno el boss! ¡Buena link! ¡Buena link! ¡Io bien, eh! Sí, va la link Aquí está mal ¡Invalo! 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 Estoy más estuvo igualada la pelea Ya sonando Y te quedaste sin imbalo Y de contrapa de link No sé cómo vas a ver Hay un Tío, ¿por qué se buguea la E? Fua, tío, que no entienda por qué se buguea la E, tío Y tiene soldado el tío ¿Hola? No, 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 no No me jodas que vas a correr Yo lo voy a tocar, ¿no? Eh, doble Blackheart Me duele por aquí ¡Dios! 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 ¿Alguno está en el portal? ¿Alguno está en el portal, porfa? No Es que tengo un pavo que llevo en Lancer Filers con 3-4 millones encima ¡Bonísima, cabrón! 700.000 de fama Bueno, pides un 8-2 y lo partes con la mitad de ese hueco A ver, pues cambiarse la W Está muerta Me encuentro aquí esperando Bueno, estaba esperándoles para que vieran el vídeo ¿Qué? ¿Cómo fue? Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido Haré más vídeos de este estilo Otras wheels más baratitas Otras wheels más caritas Pero para que ustedes puedan emplear esta wheel A su perfección, en su totalidad Y puedan, como dije al principio del vídeo Reventar canillas por ahí Por las mamorras corruptas Apenas dejándote 350.000 por wheel Chicos, lo dicho Un comentario, un likeazo Y en la descripción tienes todo Gremio, Twitch, directos diarios El Gmail Lo que quieras Todo en la descripción Un besito y hasta la próxima Ahora sí Chau, chau Chau